Buenas tardes, compañeras, compañeros. Buenas tardes. A las seis de la tarde tengo yo mi videocharla de todos los días. Entonces me dejaron media hora y se me hace que ni así van a lograr que hable yo solo media hora. ¿Cómo están? Justo lo que estoy diciendo, que hablo que ni así. Pues cómo os voy a tratar. Primero, me estaba acordando de una frase que nos recordó una compañera nuestra, Roselia, una diputada chapaneca indígena, una mujer. A mí me encanta cuando habla en tribuna porque además les canta, les canta en, no sé si es el tal o sotil lo que habla. Y este, y habla, cuando habla desde el corazón es sensacional. Es chaparrita, ya ven que no hay chaparro que no sea cabrón. Entonces es cabrona, Roselia. Y nos recordaba que el compañero presidente en campaña fue a Chiapas y les dijo, no vengo a robarles nada, vengo a devolverles todo. Es así. Estaba oyendo a Javier, no necesita convencerme, ha estado haciéndome terapias de la comida, no necesita convencerme de nada. Yo estoy convencido que debemos recuperar todo lo que es el pueblo para ponerlo al servicio del pueblo. Puertos, aeropuertos, carreteras, playas, minerales, ferrocarriles, agua, aire, sol, todo. A propósito de sol estaba yo bien preocupado porque veo aquí unas compañeras ahí en pleno sol y les decía, vénganse acá enfrente. Son morenas, se van a poner más morenas, ¿no? La chinga, está durísimo el sol. Pero no me hacían caso. Está bravísimo, si yo que estoy aquí en la sombra me estoy derritiendo. No sé cómo le hacen para ponerse románticas y románticos con este pinche calor. Yo me pongo lánguido y nada sensual, cabrón. Está cabrón. En fin. Sí, porque hay que darle gusto al gusto. Vinimos a esta vida a disfrutar de la vida. Yo sé que soy maldoso. Le dicen a los creyentes que mientras más sufran en esta vida mejor que porque en la otra les va a ir a toda madre. Yo soy ateo, no creo en nada. Creo que cuando me muera me chupa la bruja y no hay nada más. ¿Y qué tal si yo tengo razón y no hay otra vida? Ya se chingaron en esta. No, no, no. La gente debe ser feliz hoy, aquí y ahora en esta vida, en esta tierra. Y como bien lo comentaba Javier, la gente debe vivir bien producto de su trabajo. Son chingaderas que les paguen cualquier cosa. En uno de los recorridos la vez pasada nos regalaron un litro de miel a 25 pesos les pagan el kilo. No puede ser, no puede ser, es un atraco, un atraco que les paguen el café a 3, 4 pesos. Un atraco que estos frutos no son lo producto de la tierra sino producto del trabajo de las mujeres y los hombres no tengan valor más que para quienes son intermediarios, los coyotes. Porque Javier se quejaba de algunos políticos, de los de antes, del PRI del PAN, que viven a costillas del pueblo. Pero no solo son ellos, hay también algunos empresarios, atracadores del pueblo, no todos. Hay empresarios comprometidos, nacionalistas, pero hay algunos que son unos ladrones, clasistas y racistas además. Un día estaba yo en el aeropuerto para subir a un vuelo, no sé a dónde iba yo. Y se me acerca uno de estos clasistas que piensan que porque eres hijo del pueblo no mereces. Y me dice, ¿qué haces aquí? Tú deberías estar en la central camionera. No, le dije, yo debería viajar en burro pero te busqué y estabas ocupado. Cretinos, piensan que pueden, como dice Benjamín, humillarnos, están perdidos. Todas y todos valemos lo mismo, todas y todos valemos lo mismo. Nadie vale más, no vale más un hombre que una mujer. Valemos igual. Llegas a votar una mujer un voto, un hombre un voto. Tenemos que liberar a las mujeres de la discriminación y desigualdad de que son sujetas todavía a estas alturas. No corresponde a las mujeres el quehacer en casa. No, no corresponde el cuidado de la familia. No, no corresponde la reproducción obligada de la familia. Nos corresponde a todas y todos por igual. No hay por qué seguir en esta condición. Yo les decía hoy, las mujeres empezaron a votar en 1897, apenas ayer, finales del 19, principios del 20. En México hasta 1953. No, es correcto. En Estados Unidos en 1776, en Nueva Jersey, se equivocaron los machines, se equivocaron bien y pusieron que todas las personas podían votar. Llegaron las mujeres a votar y dijeron, no, no, ustedes no votan, ¿cómo no? Soy persona. Pues sí, ¿verdad? Entonces votaron 35 años y luego lo quitaron de la ley y pusieron que solo los hombres. Hoy, a esta hora, hay ejidos que no reconocen a las mujeres su derecho por ser mujeres. Eso no puede seguir siendo. Tampoco puede haber una diferencia por el color de piel. Hay gente tan ignorante en pleno siglo XXI que piensa que porque es menos moreno, menos morena vale más. Que porque es pálido, vale más que otra persona. A poco, cuando llegaron a votar, te dijeron, tú eres moreno, vales medio voto, espérate a que llegue otro moreno. ¿No? Un voto, sin importar tu color de piel, todas y todos valemos lo mismo. Y en esta zona, que es evidente la influencia afromexicana, la ascendencia afromexicana, quiero recordar una anécdota que he comentado de un viaje que hice a Venezuela. Estaba ahí, estaban las cosas bien cabronas, ahora están más cabronas. Llevan 13 meses sin poder vender un barril de petróleo, de su petróleo. 13 meses, porque Estados Unidos los tiene bloqueados. ¿Qué se le perdió a Estados Unidos en Venezuela, con el hermano pueblo de Venezuela? Nada se le ha perdido. Y estaba una reunión como esta, a mí la vida me dio el don de la palabra. Aunque me comentaba, que decía él, pero es que lees, ¿verdad cabrón? Sí, hago un paréntesis, dentro del paréntesis que estoy haciendo. Había un dirigente sindical, Carranza, yo no lo conocí de Altos Hornos de México, y dicen que era un orador extraordinario. Y los trabajadores le decían, Carranza, enséñanos a hablar. Y este era un mula y les decía, miren cabrones, para enseñarlos a hablar estaba su papá y su mamá, y si no les enseñaron ya se chingaron. Pero si quieren hablar con sustancia, lean. Efectivamente, yo creo que no puede haber mujeres y hombres libres sin la lectura. Estoy convencido que es una herramienta fundamental de liberación de la humanidad. Y para hablar con elementos hay que leer, efectivamente. Cierro el paréntesis y vuelvo. Se me acercó al final, yo tengo el don de la palabra, es cierto, pero además leo. La vida me dio esta virtud. Y hablé y se me acercó al final una mujer, negra, afro-venezolana. Les dicen ahora, y me dice, oiga, ¿usted cree que ya pasamos lo peor? Y le dije, mira, a mí no me gusta engañar a la gente, no lo sé, está cabrón, y se ha puesto peor. Le dije, pero no se desespere. Me dijo, no, nosotros no tenemos derecho a desesperarnos, era como de mi rodada. Yo tengo 60 años, voy a cumplir 61, ya tengo una edad. Y me dice, ve esa joven negra que está allá. Sí, le dije, es médica. No me digas. Sí, me dijo. Imagínate, me dice, negra, mujer, pobre. Estaba jodida. No hubiera estudiado nunca si no hubiera sido por la revolución. Que abrió al pueblo las universidades. Yo, me dice, tenía solo la primaria. Era como de mi rodada, la mujer. Ya hice la secundaria. Ya hice la preparatoria. Ya le dije a mis nietos que voy a hacer la universidad. Nosotros tenemos que abrir las escuelas a todas las jóvenes y todos los jóvenes. Me decía, Javier, hoy uno de la Universidad Benito Juárez aquí. Sí, hay que verlo. Hay que ver que se hagan espacios de formación para los niños, las niñas. Que les den de desayunar, de comer, de almorzar en las escuelas públicas para que no estén haciendo bisco a la hora de la clase por hambre. Que estén bien alimentados. Que estudien. Que desarrollen su potencial. Y si no quieren estudiar, porque luego los niños se me quedan viendo así como yo. ¿Qué te dice, cabrón, que me quieres mandar a la escuela? Que es horrible la escuela. Tenemos que cambiarla. Tiene que ser diferente. Tiene que generar niños y niñas, jóvenes, mujeres y hombres libres. Independientes, críticos. Porque me decía también, Javier, es que necesitan las cosas cambiar. Es que es un paso el que tiene que dar nuestro pueblo. Solo un paso. Está muy politizado. Está muy despierto. Pero sigue todavía con la política priista de que piensa que las cosas se van a resolver desde arriba. Y no es así. El poder está abajo. Está en la gente. No nos damos cuenta. Compañeras, compañeros. Ustedes creen que el compañero presidente López Obrador estaría ahí donde está. Sin el apoyo del pueblo. No sería posible. Les pregunto, compañeras y compañeros. ¿No hicieron fraude el primero de julio del 2018? ¿No compraron el voto? ¿No acarrearon? ¿No amenazaron? ¿No hicieron chingaderas, como siempre? ¿Y qué dijo el pueblo? Se acabó. Se van. Estamos hartos de ustedes. Y la gente votó por el compañero presidente. Y nos dieron el respaldo a todo el movimiento. En junio necesitamos que vayan con más fuerza todavía a las urnas. Con más decisión. Necesitamos sepultar a esos vendepatrias. Porque como aquí lo dijo Benjamín, ya se quitaron la careta, ya se quitaron la máscara. El PRI, el PAN, hacían el amor en lo oscurito. Ahora ya se casaron por la iglesia y por el civil. Los casó Lorenzo Córdoba, el árbitro vendido del INE. Estaba Ciro Murayama de Monaguillo. Son unos cretinos. Ahora que debatimos sobre la Comisión Federal de Electricidad, que es nuestra empresa de ustedes, nuestra de todos y todas las mexicanas y mexicanos. Sabemos que lo que haya de ganancias son para servir al pueblo, para escuelas, para hospitales, para caminos, para mejores condiciones de vida. Ah, estos mamones defendiendo a las empresas extranjeras. Que aquí en Oaxaca, en el Istmo, han abusado de comunidades. Han abusado de pueblos originarios. Les pagan cualquier cosa. Tres compañeros que estaban protestando contra una eólica los metieron a la cárcel. El cabrón de Muratito. Mandó a la policía a madrearlos y se los llevó detenidos. Este empleadillo de las eólicas. Nosotros no representamos a ninguna empresa privada. A nosotros nos paga el pueblo y al pueblo servimos. A él le rendimos cuentas. A nadie más. Nosotros estamos muy honrados de la responsabilidad que nos han dado. No es cualquier cosa ser diputados. Somos representantes de la nación. Y como tal nos comportamos. Con firmeza, con determinación. Valoro mucho lo que me dijo esta joven. Se me olvidó tu nombre. Luisa. Que dijo, o fue compañero. Que me dijo, fue Luisa, que me dijo que ya me había adoptado a Oaxaca. Acabo de poner en la red que ya se chingaron. Ya si soy oaxaqueño, si ya de por sí soy bien cabrón, imagínense oaxaqueño. No, hombre, a ver quién me aguanta. Porque como dice Benjamín, Oaxaca es el corazón rebelde del pueblo de México. Tiene, casi siempre hablo de hombres. Hoy quiero hablar de una mujer. Oaxaqueña también. Cabrona. Con mucho carácter. Patriota. Esa mujer tuvo tres hijos. Jesús, Ricardo y Enrique Flores Magón. Se fueron a vivir al DF. Pobres. Su esposo era militar. Había luchado con Porfirio Díaz. Y sus hijos eran unos valientes. Jovencitos se enfrentaron a Porfirio Díaz, que era terrible. Dictador. Y lo enfrentaban un día sí y otro también. Y los mandaban a la cárcel un día sí y otro también. Y les destruían las imprentas. Y se tuvieron que ir a Estados Unidos. Pero antes de que se fueran a Estados Unidos, una de las muchas veces que los detuvieron, estaba Doña Margarita Magón, moribunda. Enrique, el más chiquito, no lo habían detenido. Estaba cuidando a su mamá. Que ya moría. Y le dice Margarita a su hijo, Enrique. No sabes lo que me pesa no poderme despedir de mis hijos. Dice, pero lo que más me pesa es que nuestros amigos le hayan dado el gusto al dictador de negarles el permiso de venir a verme. En esas estaba cuando tocan a la puerta ayer un enviado de Porfirio Díaz. Pasa a hablar con Doña Margarita Magón y le dice, Doña Margarita, sus hijos van a venir a verla. Mire, dice. Yo que pensaba que el presidente no tenía un rasgo humano. Me da mucho gusto. Nada más le pido que se apresure porque si no, no me van a alcanzar a ver viva. No se preocupe, Doña Margarita. Sus hijos van a venir a tiempo. Pero el presidente quiere pedirle algo. A mí, dice. ¿Qué quiere de mí el presidente? Quiere pedirle que le diga a usted, a sus hijos, que se comprometan a no volver a atacar. Y Doña Margarita se queda pensando y le responde al enviado de Díaz. Antes prefiero verlos colgados de aquel árbol a que se retracten de su lucha contra la dictadura. Y la mujer muere sin ver a sus hijos. Muchas de las que están aquí son madras y saben lo que significaría un sacrificio de ese tamaño. Y la mujer se mantuvo firme en su convicción. Y sus hijos honraron siempre esa memoria de mantenerse en la lucha. Ricardo Flores Magón murió en 1922. El año que entra se cumple 100 años de su asesinato. La noche previa a que fuera liberado un hombre libérrimo. Que quiere decir que era el superlativo de libre. Oaxaqueño. Porque el pueblo oaxaqueño ha dado y seguirá dando mujeres y hombres excepcionales. Que es un pueblo de trabajo. Es un pueblo de lucha. Mucha gente de Iztapalapa donde yo fui elegido son de Oaxaque y de Neza. En el Zahuacoyo también. Están ahí pegados. Mucha gente está en Estados Unidos. Hablan su lengua materna. Hablan español. Y ahora hablan inglés. Un día Vicente Serrano, lo conocen ustedes. Lo conocí en Chicago. Me invitó a comer en el mejor restaurante italiano. De Chicago. Lleno de fotos de artistas en la chingada. Y era de un oaxaqueño. Era el cocinero y el dueño. Todos los meseros eran mexicanos, por supuesto. Gente muy trabajadora. Además con una raíz, con muchas raíces culturales poderosísimas. Es parte de la fuerza y del poderío de nuestro pueblo. Su diversidad cultural. ¿Qué tenemos que lograr? Lo que aquí se ha dicho. Justicia. Justicia a secas y justicia social. Y en eso se está trabajando. Y el ejemplo más claro es el tema de las vacunas. Mientras 100 países no recibirán ni una vacuna, ni una. Durante 2021, nuestro gobierno se preocupó de hablar con muchísimas y hacer contrato con muchísimas farmacéuticas para garantizar. Y con los contratos firmados no están mandando las vacunas, no están cumpliendo, están acaparando los países ricos. Yo he estado hoy comentando que Canadá tiene nueve vacunas por habitante. Nueve. ¿Para qué chingados quiere nueve? Una, necesita por habitante. Bueno, si es muy pendejo el que la pone dos, por si se pierda, se rompe. Bueno, tres. Bueno, cuatro. Bueno, cinco. Pero nueve. Es un absurdo. No las estamos pidiendo regaladas, las estamos pagando. Por eso el compañero presidente dijo que la ONU parece que está de florero. Por eso, porque la mayoría de la humanidad no tiene acceso a algo que se necesita para salir de esta pesadilla que ha estado agobiando desde el año pasado a la humanidad. Pero nuestro país ahí va a avanzar. Si el PRI gobernara, ya hubieran endeudado, ya se hubiera vacunado Meade. ¿No? En cada nalga, el cabrón, o no sé a dónde se las pongan. Anaya, ya se hubiera ido a vacunar a Atlanta. Compañero presidente, ¿qué hizo? Se fue a formar y se contagió, esperando su turno. Está enfermo el secretario de la Defensa, está enfermo el secretario de la Marina, el mirante, está enfermo López-Gatell, el responsable, porque ninguno quiso saltarse la fila y están esperando a que les toque el tiempo de su vacuna. ¿Eso hubiera pasado con un gobierno, el PRI y el PAN? ¿Se habría abierto el Seguro Social, el Issste, los hospitales militares al pueblo para ser atendidos? ¿Estaría preocupado el presidente de resolver este problema tan grave? No, no les importa. No les ha importado nunca el dolor y el sufrimiento del pueblo. Por eso, compañeros y compañeras, eso no se debe olvidar. No se debe permitir nunca más que por una despensa des lo más valioso que tienes electoralmente hablando, que es tu voto. Ya están los gobernadores del PRI de Hipócrita yendo con el presidente a decir que no van a hacer fraude, que no los conoce, que los compra. El de Tlaxcala ya dijo que está de acuerdo y el didalgo que es más hipócrita que la chingada también ya fue a firmar. Y al rato Muratito también va a ir. Pero son falsos, son tramposos, son mentirosos. No se nos debe olvidar, compañeras y compañeros, cierro porque aquí lo recordó Benjamín, lo comentó con mucha claridad. No estamos en tiempo electoral todavía, pero el PRI y el PAN van juntos con sus achichincles del PRD. Miren, en la India, que hay castas, que es un racismo terrible, si tú naces dentro de un sector de la población que le llaman intocable, estás jodido. Solo puedes hacer los trabajos más humildes. Y uno de los trabajos que les tocan a los intocables es recoger, es limpiar las letrinas de los otros pobladores, con las manos desnudas. Por eso les llaman intocables. Nadie se les quiere acercar. Pues los del PRD son los intocables. Nomás que ellos escogieron hacer ese papel. De andarle levantando la cola al vestido de novia de la boda del PRI y el PAN. De andarles cambiando el pañal. Porque ya están decrépitos los dos, el PRI y el PAN. Entonces, se esjurran en el pañal y se los tiene que andar cambiando el PRD. Es una vergüenza que lo que fue el principal partido de izquierda esté haciendo ese desfiguro. Y acá nosotros traemos nuestras dificultades. Vamos juntos, Morena, PT y Verde, PT y Morena y Verde, Verde, PT y Morena, Federal, los diputadas y diputados. Pero en diputados locales y presidentes municipales vamos separados. ¡Oh, qué la chingada! Porque Morena no quiso. ¿Qué le vamos a hacer? No lo podemos forzar. Entonces, vamos el PT solo. Y a mí me da mucho gusto que el PT esté tomando tanta fuerza. Quiero felicitarlas, compañeras, compañeros, de esta extraordinaria reunión. Se ve el esfuerzo, se ve el trabajo que están haciendo las compañeras y compañeros. Y quiero cerrar con un tema. Habiendo tantas mujeres, no puedo dejar de mencionar. Se está viviendo una cosa muy perversa en el país. ¿Cuál es? Hay desigualdad, hay discriminación, hay violencia contra las mujeres. De eso no hay duda y hay que erradicarla. Yo les digo a los compañeros, ningún hombre se para en la mañana preocupado de cómo se va a vestir para que no lo molesten en la calle. Ningún hombre. Uno sabe que puede salir un hombre sin la playera, sin la camisa, con el torso desnudo, y nadie lo va a acosar, nadie lo va a tocar, nadie va a querer abusar de él, nadie le va a dar un arrimón. ¿No? Y las compañeras, todo el tiempo, decía una amiga mía con razón, si una mujer sale desnuda a la calle, nadie, nadie tiene derecho a tocarle un pelo, si ella no quiere. No es pila de agua bendita, como se llama mi abuelo. ¿No? Entonces, se tiene que entender que somos iguales, valemos lo mismo y se debe respetar. Y se tiene también que asumir que la mujer debe decidir libremente su sexualidad. A un hombre no lo pueden obligar a ser padre, no hay manera. Y a una mujer sí, la obligan a parir. Y la mujer debe decidir sobre su cuerpo todo el tiempo para encontrar, alcanzar la igualdad entre mujeres y hombres. Y esto que es justo, que es una lucha correcta, que se tiene que alcanzar la igualdad plena, se está usando perversamente, políticamente, para atacar a compañeros del movimiento. En Villahermosa, a un alcalde que no es santo de mi devoción, le dijo a una diputada que no sabía sobre un tema que era absolutamente ignorante sobre el tema. No hay ninguna agresión en ella. Lo acusaron de violencia política de género. Con esa falta, te pueden sacar 15 años de la activa política electoral. Ayer, a Félix Salgao Macedonio, que es un tema delicado, muy delicado, lo acusan de violación sexual a una mujer. Ay, cabrón, es una acusación muy grave, muy fuerte. Difícil meterse en un tema así, porque es muy delicado. Pero antes de que fuera senador, supuestamente fue hace 4 o 5 años, y fue candidato a senador y no salió nada. Y estuvo siendo senador y muy activo y no pasaba nada. Y apenas se decidió que fuera candidato a gobernador y entonces sale esto. Y a mí me parece, igual que al compañero presidente, que hay una utilización del tema. Y no lo han... Todo mundo, aunque todo te parezca que eres culpable, tienes siempre derecho a ser escuchado en tu defensa y eres inocente hasta en tanto se demuestre lo contrario. Pues a Félix Salgado ayer le quitaron la candidatura a gobernador de Guerrero. Y no ha sido sentenciado por un tribunal y me parece muy grave. Porque yo estoy convencido que debemos alcanzar igualdad entre mujeres y hombres y que debemos erradicar toda violencia contra las mujeres. Es más, pongo un ejemplo muy simple. Yo les decía, me da mucho gusto ver que andan dando agüita de frutas o agua natural. Porque llego a las reuniones y ya con sus coca-colotas de dos litros y yo les digo, llévense esa chingadera que tiene más veneno que una víbora de cascabel. Y no, no, aquí hay de dieta. No seas peores, cabrones, esa. No, la tomen. Y entonces en una comida me dicen unas compañeras, es que no nos dio tiempo. Porque les digo, yo agüita de limón. Es que no nos dio tiempo. Pues a estos huevones pongan a hacer el agua. A nadie se le ha caído un huevo por partir dos limones, exprimirlos, darle vuelta al azúcar. No pasa nada. Desde esas cosas aparentemente simples hasta el cuidado de la familia, hasta el quehacer doméstico que no se paga, hasta muchísimas tareas. Bueno, el pueblo de México trabaja 10 horas al día. Y las mujeres trabajan más. Empiezan la jornada antes que el varón. Siempre la terminan al último. Si tienen hijos no vuelven a tener vacaciones en su vida. Si el marido le sale un hijote grandote ya se chingaron un rato más. Todas esas cosas se tienen que cambiar. Pero también he querido comentar aquí mi preocupación de la utilización perversa de esta legítima lucha por la igualdad para estar descalificando a compañeros y estarles liquidando su carrera política. Lo comentábamos hace un momento, termino ya, Benjamín y yo. Y la verdad es que vamos a ver qué decide Félix Salgado. Pero el PT está abierto porque me parece que está cometiendo una injusticia. Así es que compañeras, compañeros, estoy muy contento de estar aquí con ustedes. Estoy convencido de que debemos trabajar durísimo para lograr hacer realidad lo que decía el gran Ricardo Flores Magón, que el pueblo tiene derecho a vivir y a ser feliz. A vivir y a ser feliz. Como lo digo en todos lados, caminar, ir a la playa, leer un libro, ver el amanecer, el atardecer, ir al cine, hacer el amor. Se los recomiendo ampliamente. Me decía una compañera, ¿y con quién? No, bueno, eso no lo resuelve la cuarta transformación. Eso lo resuelve cada quien. Pero estamos pensando en un programa social para resolver eso. Y entonces si no nos vuelven a ganar una elección en la vida. Compañeras, compañeros, de verdad estoy muy contento. Y estoy muy agradecido, muy agradecido de las muestras de simpatía, de cariño, de información. Veo que hay quien se echa a las sesiones del canal del Congreso. Qué paciencia, cabrón. Yo me las echo porque no me queda de otra y tengo que estar huyendo las necedades de la derecha, sus mentiras. Compañeras, compañeros, hay que cerrar filas con el compañero presidente López Obrador. Hay que apoyarlo con todo. Fíjense, cierro con eso. Nuestro pueblo es tan chingón, es un pueblo tan grande, que se da el lujo de tener un hombre libre en la presidencia de la República. No muchos pueblos pueden decir eso. Antes del compañero presidente había puros empleados de los poderosos económicamente. Hoy tenemos un hombre surgido al corazón del pueblo, un hombre libre, un hombre al servicio de nuestro pueblo. Estamos haciendo una revolución, compañeras y compañeras. Aunque es, no aunque, todavía es más grande porque es sin violencia, pero es una revolución. Que nadie se haga bolas. La derecha está tan clara que es una revolución, que están uniéndose y que están haciendo todo para descarrilarnos. Y nosotros tenemos que fortalecer el trabajo abajo, ir con nuestros vecinos, familiares, amigos. Yo les voy a pedir que, no que toquen puertas. Les voy a pedir que toquen corazones. Que convoquen con el ejemplo a luchar. Porque lo que tenemos que hacer es luchar. Y luchar y seguir luchando. Y digo que termino y no termino, pero con esto cierro. El otro día una mujer me dice, oye, tienen que hacer esto, tienen que hacer esto otro, tienen que hacer esto más. Y yo le dije, te equivocas. ¿Por qué? Tienes que decir, tenemos que hacer. No, me dijo, yo ya hago todo lo que tengo que hacer. Ah, cabrón, ¿y qué haces? Trabajo 10 horas al día. Tienes razón, le dije. Qué duro. Tienes razón. Te tengo una mala noticia. Aparte de trabajar 10 horas al día, tienes que luchar. Así nos tocó de difícil al pueblo. Es así. Pero también es el sentido de nuestra vida. Sin lucha no hay vida. Quien no lucha está muerto. Quien se derrota no sirve. Quien se debilita, quien se rinde, está perdido, está perdida. La vida es lucha. La vida es esfuerzo. La vida es compromiso. La vida es transformación. Miren, llevo que termino, pero no voy a contar lo completo. Pero Juárez, a los 12 años, no sabía hablar español. Hablaba zapoteco. Fue abogado, siglo XIX, regidor, gobernador, presidente de la corte. Ay, cabrón. Presidente de la república. No, no estaba muy cabrón. Y luego los conservadores, los tatarabuelos de estos del PRI del PAN, se fueron a Francia y trajeron a un emperador alto, rubio, ojo azul, barbado. Dicen que era guapo. A mí no me gustan los hombres, pero si me gustaran, no me gustaría. Y si fuera mujer, tampoco me gustaría. Pero cada quien, ¿verdad? Sus gustos. Dos años y medio gobernó Maximiliano. Le mandó una carta diciéndole, licenciado, véngase de presidente de la corte. No, le dijo, yo no ando buscando chamba. Yo soy presidente del país que usted invadió. Es un usurpador. Usted está perdido. Está equivocado. Ahora sí que está en el lado equivocado de la historia. Y Juárez, con el apoyo del pueblo, los chinacos, mujeres y hombres, en guerrilla, restauraron la república. Qué chingón es nuestro pueblo, la verdad. Qué grande es. Nos han madreado y por eso la gente piensa a veces que, ahora sí que, como les digo yo burlonamente, nos dañaron la subestima. Pero nuestro pueblo es mucho pueblo. Y estamos haciendo algo muy grande. Estamos escribiendo una página muy grande en la historia de nuestra patria. No son solo los cargos. Los cargos son temporales. Son transitorios. A veces son hasta circunstanciales. Lo importante es que dejemos nuestra semilla sembrada. Y no me refiero a la semilla de somos 120 millones y seguimos creciendo. Esa semilla está muy fértil. No. La semilla de la transformación, de la revolución, de nuestro legado para las próximas generaciones. Eso no lo vamos a ver. Pero algún día mexicanos y mexicanas de otras épocas, por venir, dirán qué chingón era del pueblo de México en el siglo XXI, por ahí de 2020 y 2021. Eso van a decir de nosotras y nosotros. Así es que debemos estar muy orgullosas y orgullosos de lo afortunadas y afortunadas que somos de estar viviendo este momento tan importante en nuestra historia. Les mando un abrazo, compañeras y compañeros. De verdad, estoy muy contento de estar aquí con todas y todos ustedes. Muchas gracias.